Para nosotros es un premio ya el estar aquí de finalista y sobre todo con unos nominados que te dan ese valor y encima con unos premiados como Javier y Miguel que bueno, les admiramos muchísimo, son dos blogueros de primer nivel y poder estar aquí nominados en un premio que se han llevado ellos es muy importante para nosotros. Nosotros cuando recibimos el mail fue como un super subidón pero impresionante y ya luego, claro, cuando hemos visto que estamos nominados que los ganadores están entre los 10 bloggers de viajes más leídos de España, pues claro, ya el patatus, o sea que encantados, emocionados y vamos que no tenemos nada más que palabras de agradecimiento por estar aquí, por haber sido finalistas. La verdad que el proceso ha sido cuando nos enteramos del subidón que decía Mónica y luego el ver por ejemplo que hay mucha gente que te tiene cariño, que te ha votado, que la ha movido por sus redes sociales, por sus tipos de whatsapp y bueno, es una forma de dar trabajo, sobre todo Mónica que fue la que empezó el blog, muchos esfuerzos, momentos duros de dejarlo y al final pues bueno, esa persistencia que ha tenido ella por seguir adelante ha dado sus resultados. Es una recompensa todo el trabajo que hay detrás de un blog, que hay muchísimo trabajo, muchísimas alegrías porque cuando aquí preguntaban, no, pues a ver, ¿qué momentos malos te ha dado un blog? Yo realmente, o sea, para mí no hay momentos malos en el blog, pero sí que es cierto que es muy duro el trabajo del día a día, de todos los días, de saber o no saber si la gente te lee o no te lee y esto, bueno, pues la verdad es que es un subidón para seguir trabajando con muchísima más ilusión y más ganas si cabe.